Música La selección argentina derrotó por 3 a 2 a Nigeria y finalizó primera en el grupo F con puntaje ideal. Lionel Messi anotó dos goles, volvió a ser la figura y continúa afianzando su romance con la hinchada. La verdad que estuvo bueno, muy divertido, contento de haber venido a verlo. La verdad que la selección hay que bancarla y bueno, partido a partido van mejorando, se van ajustando cosas y ojalá que en octavo de final puedan empezar a jugar cada vez mejor. Es un placer lo Messi que era dentro de la cancha, tenerlo en nuestro equipo, la Messi me gustó mucho cuando entró ahí el segundo tiempo, Rojo creo que está en un buen nivel, o sea creo que hay muchos que están jugando bien y bueno, ahora viene la hora de la verdad. Mientras que Argentina gane, no importa quien juegue, no importa nada, Argentina tiene que ganar por más de un gol, ya está, con eso alcanza. ¿Qué pensás de Marcos Rojo que se lo criticaba tanto y hoy está siendo una figura de la selección? Un jugador que lo criticaban por ahí, o era cuestionado y viene haciendo partidos muy buenos, hoy metió un gol, así que me pone muy contento por él, porque lo conozco de estudiantes, es un gran pibe con mucha humildad, que labura mucho y a poco se le están dando las cosas y está ganando su lugar y creo que jugó bastante bien. ¿Y lo delío? Ah, bueno, que lo digan ellos, es una cosa de espectabilidad. Genio, genio, genio. ¡Oremos por Mesías, por favor! ¡Mesí, Messi, Messi, Messi! ¡Que de la mano, todo la vuelta vamos a dar! ¡Mesí, bení! Messi, todo Messi, pero y después ¿qué hacemos? Es Messi, pero después atrás vamos a tener que corregir mucho. Impresionante, si seguimos así, a la final llegamos, no sé si con la Copa, pero con la final seguro. Lo mejor creo que la solidez de Macherano y el pie izquierdo de Messi. Ahí estuvo basada el triunfo argentino. Yo soy de Brasil primero, soy de Porto Alegre, pero soy hincha de Argentina. Y la verdad que amo y me pareció bárbaro porque está difícil la Copa, salieron varios campeones. Pero sí se puede, aguante Messi, feliz cumple, Porto Alegre te ama. Le copamos todo Brasil. Le copamos Brasil. A ver si lo entienden, le copamos Brasil. Se escuchó, le cantamos a todos los brazucas en su casa, que nos vienen a ver. Vienen a verlo a Messi, eso es lo bueno. Están pagando para verlo a Messi y vamos a salir campeones. La vimos muy bien, pero nada, sufriendo mucho, pero lo tenemos a Messi que es distinto. ¿Qué le decimos a Marcos Rojo que fue tan criticado y está siendo una de las figuras? No, la defensa la veo bien, un poco se va ajustando, pero no, bancamos al equipo. Hay que bancarlo, hay que bancarlo. El más criticado fue el arquero y nos salvó los dos primeros partidos.